¿Qué mensaje le puede dar la comunidad ya que hoy es el día de la celebración por la radiodifusión? Bueno, antes que todo, muchísimas gracias por la oportunidad. Felices, contentos de tener un día de celebración para lo que es la labor radial. Agradecidos con la comunidad también por la receptividad que nos da día a día. Y bueno, de antemano decirle que la radio es uno de los portavozes de la comunicación para todas esas inquietudes de la comunidad. Y que siempre estaremos a la orden para que ellos puedan tener una herramienta para llevar todos sus tipos de quejas, comentarios o compartir simplemente con nosotros en lo que es la labor de radio. ¿Cómo celebra Artesana y qué saludos o recomendaciones le puede dar a la comunidad por ser hoy el día de la radiodifusión? Bueno, el saludo es a todos los radiodifusores de Venezuela, de Aragua, de Villa de Cura, a todos los amigos, colegas de todas las emisoras que funcionan aquí en la ciudad de Villa de Cura. Un saludo para todos ellos de parte del equipo de Artesana 105 y este servidor, Domingo Mendoza. Quiero felicitar a todos los trabajadores de Artesana en especial y a todos aquellos que elaboran para este medio de comunicación hoy día del trabajador del medio de comunicación. La gente que trabaja en radio, hoy es el día de la radiodifusión y muy contento de pertenecer a esta gran familia Artesana 105, desde donde estamos desde hace seis años, llevando un mensaje musical a través del programa Venezuela Patria y Música. Muy contento, pues, de saludarle a través de las camas de Zamora TV, hoy en el Día del Trabajador Radial. Saludos y un abrazo. Nos autofelicitamos por el día que estamos hoy celebrando y se le envía un mensaje a aquellos que ya trabajaron ante nosotros y que están por ahí como se dice en la reserva, porque ya por lo menos dejaron de trabajar, pero son nuestros ancestros con lo que es la comunicación social. Espero, pues, que le doy las gracias nuevamente a Zamora TV por brindarme, pues, esta oportunidad y llevarle ese gran mensaje a todas las comunidades del mundo, Venezuela, Aragua y en especial a Zamora. Esto ha sido todo por el día de hoy, por el recorrido que hemos hecho por la radio más destacada de Villa de Cuba. Reporto para ustedes, Yamile Ibi Villanueva. Gracias. 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 Gracias.